Muy buenos días, ya despertamos, bastante temprano, un poco de frío aquí, la verdad que estuvo un poco duro la noche por el frío, no muy extremo pero hizo un poco de frío, se ve muy bonito despertar en un lugar así. Segundo día de trekking, salió el sol, por fin, ahora está mucho mejor, empezamos el segundo día, vamos a ver si conocemos el pico Pisco, que está a dos horas y media, más o menos, así que ahí vamos. Gracias por ver el video. Bueno, después de haber descansado un poco y haber apreciado esta hermosa vista, que para eso exclusivamente venimos, es hora de descender, porque tenemos que empezar y luego ir a Baquería, así que seguimos el trayecto. Aquella ruta que se ve, a fuera curva, por ahí es para ir a Baquería, así que hoy estaríamos transitando esa ruta llena de curvas. Bien, ya bajamos, ya bajamos, fue dura la bajada también, muchas piedras, pues estamos acá, ahora a comer algo, y vamos ya hasta, sí, vamos hasta Baquería, a seguir la travesía. Ya rumbo a Baquería, ya llegamos a Baquería, comenzamos otra travesía. Ya rumbo a Baquería, ya llegamos a Baquería. Ya rumbo a Baquería, ya llegamos a Baquería, ya llegamos a Baquería. Que si no les dije, son por 21 días, 65 soles. También lo puedo hacer por un día, que es para conocer, digamos, a la 1.69. Y aquí comienza el sendero. Allá vamos. Y llegamos a Paría, a 3.870 metros, otro punto de campamento acá, un trekking, vamos a seguir un tramo más, hasta el próximo pueblo, o próxima parada. Bueno, después de 5 horas más o menos caminando, le hicimos una pequeña parada para almorzar y descansar, llegamos hasta arriba, no sé si hay que seguir un poco más. Ahí está Mónica descansando. Ya almorzamos y quedan 2 horas más hasta llegar a un punto donde podamos acampar. Estaba entre que llueve y sale el sol, que hace frío, pero bueno. Nos agarró la lluvia, estamos resuqueados acá un rato. Miren lo que nos estamos reguardando, cayó granizo, se puso un poco heavy el clima. Pero bueno, toca seguir. Siendo las 4 y cuarto, les quiero mostrar. Lo que tenemos que subir, para llegar al sitio donde vamos a acampar. El camino va por allá. Por ese, y corre todo por allá arriba, hasta detrás de la montaña sería, que tenemos que llegar hoy. Vamos a ver si le metemos ficha para llegar antes que se termine la luz. Bueno, nos vamos a quedar a armar las carpas acá, a dormir esta noche en este lugar, porque nos queda todavía un tiempo para subir y no sabemos cómo vamos a encontrar el terreno allá. Está todo muy húmedo debido a que llovió mucho, así que nada, a pasar la noche acá. Y así empezamos el día de hoy, temprano, con frío. Allá estábamos acampando anoche. Se ve increíble. 4.750 metros, nada más, eh. Vamos a ver. No. No, no me ha gustado. ¡Cállate! No, 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 eso... Lo heño. Lo heño. No, no.